Son indígenas de Guerrero y no oaxaqueños, quienes instalaron y resguardaban los sembradíos de amapola localizados en Oaxaca, informó la octava región militar. Puebla obtuvo la denominación de origen del mezcal pero no es un problema para Oaxaca, pues la entidad cuenta con reconocimiento internacional y Puebla apenas empieza, informó el Patronato Nacional de la Industria del Mezcal. Licón se inauguró la lechería número 20 de las 100 que este año se abrirán en el Estado de México y que incorporará a 400 familias al padrón del programa de abasto social de leche. Taxistas foráneos del Valle de Etla demandaron a la Secretaría de Vialidad y Transporte detener las más de 200 unidades irregulares que circulan en su zona. Habitantes de San Pablo, Guilá se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar presuntos actos de corrupción por parte de su agente municipal, Felipe Mateo Martínez.